Saludos, les habla la profesora Yanis Rodríguez Amaro y en este video tutorial les estaré explicando los pasos para crear un portal educativo en Wix. Lo primero que debemos hacer es crear una cuenta en Wix, para ello visite su sitio web www.wix.com y haga clic en el botón entrar, les aparecerá para iniciar sección o para registrarse, en esta ocasión escriba su correo electrónico y contraseña y presione registrarse, una vez registrado nos aparecerá esta pantalla en la cual vamos a crear nuestro sitio web, así que seleccionamos crear un nuevo sitio, identificamos qué tipo de sitio web queremos crear, aquí ustedes pueden escribir educación y les van a aparecer un sinnúmero de ejemplos que ustedes pueden estar creando dentro de lo que es la herramienta Wix, en esta ocasión voy a utilizar como ejemplo portafolio, selecciono siguiente y me va a estar preguntando cómo se va a estar llamando nuestro sitio web, esto puede ser modificado en cualquier momento, así que en esta ocasión voy a utilizar el portal educativo, le va a estar preguntando qué ustedes desean agregar en el sitio web, el mismo lo pueden seleccionar en estos momentos o más adelante, en esta ocasión yo lo voy a seleccionar y luego si necesito agregar cualquier otro también lo podemos realizar. Una vez ya establecido cómo se llama nuestro sitio web, vamos a empezar a configurar y a crear el mismo, para eso vamos a trabajar por medio de una plantilla ya predeterminada en la plataforma, podemos seleccionar una de estas plantillas que más se ajuste a lo que necesitamos, también pueden ver aquí cómo es la página, en esta ocasión ya yo voy a estar seleccionando esta, selecciono editar y puedo trabajar y modificar ese template a mi gusto o a lo que yo necesito en el momento. Una vez ya tenemos nuestra plantilla, la podemos personalizar a nuestro gusto, en cuestión de imágenes, texto, video y demás contenidos, adicionales que le podemos ajustar los colores, la fuente y otros elementos de diseño que se adapten a nuestra necesidad. Para esto, usted puede insertar en la sección de agregar elementos, nos va a dar la oportunidad de seleccionar lo que son los textos, las imágenes, estas imágenes las podemos subir desde nuestro computador, utilizar imágenes gratis ya establecidas por la plataforma o podemos también buscar otro tipo de imágenes en la web. También nos permite crear lo que son botones, franjas, así que la plataforma le va a estar brindando un número de elementos, los cuales usted estará utilizando de manera creativa y que se ajusten a su necesidad. Adicional a eso, también pueden agregar secciones, como se va a estar dividiendo cada una de estas secciones, los elementos que ustedes necesiten. Podemos añadir páginas a nuestro portal educativo, quizás una que sea de videos o que sea la introducción de nuestro portal educativo. Pues aquí puedo darle agregar y en agregar me va a estar dando diferentes templates que yo puedo estar utilizando según la necesidad. Selecciono y podemos escribir aquí en modo de ejemplo para que la puedan identificar. Le voy a escribir el ejemplo, le digo hecho y van a poder ver que yo automáticamente me creo una página y esto lo pueden observar también en la sección del índice, en la parte superior derecha de este template. Esto puede ir cambiando dependiendo del índice seleccionado, también podemos hacer sus páginas moviendo o arrastrando un poco más hacia la derecha la página creada o si la quiero solamente como página la muevo hacia la izquierda. También la puedo mover de posición. Nos permite trabajar con lo que son los diseños del sitio web. Podemos agregar, podemos agregar app, entre otros elementos que nos permite la plataforma. Podemos ir identificando cómo se puede, cómo se estaría viendo nuestra página tanto en un computador como en el teléfono. Y una vez ya establecido y trabajado todo nuestro, nuestra página, seleccionamos publicar. Antes de publicar, les recomiendo vista previa y sobre todo siempre seleccionar guardar a todo lo que están realizando en su página web. Esto sería todo. Espero que sea de utilidad. Esto sería todo el laboratorio. Gracias.